Estoy tan lejos Ahora estoy preso, sentenciándote por vida Y mi salida será con rumbo al patio Por el dinero que siempre es indispensable Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo Yo me arrepiento de todo lo que me pasa Con la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera que el día en que yo me muera Me sepultara en tierras de Nuevo León Por el terreno lindo quiero enviarte este sustino Que en mi delirio en tus suelos yo siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra volver contigo Y me despidan con música hasta el mandio Por el dinero que siempre estoy Gracias.